Diga la contraseña para entrar Acceso concedido, saludos Bill Alexander Te he oído, mi imagen es propiedad de la compañía Delta, igual que tú, no volveré a permitírtelo Gracias por ver el video Diga la contraseña para entrar Te lo advertí Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y hay un atasco Te falta el canto de un duro para pasar de enano a forzudo Más fuerte y más venén es el que pasa por Ponté Acceso del elegado, hable con claridad Desactivación automática durante 60 segundos Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio Delta, no pierdas el tiempo La sala de seguridad no está a tu alcance Si de verdad quieres ayudar, hay que fregar los baños Aquí tienes un par de empleados de ayuda El tiempo es oro, puto parásito ¿A dónde tú crees que estoy? No vas a tocar lo que Claro, de nuevo Déjame, tate mal No es absurdo ¡Se atacan por todas partes! ¡Mira! Parece que la cárcel fue una bendición Ryan ha muerto a manos de su propio hijo Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo Codificado como WYK Era una especie de gatillo verbal Que el chico obedecería como una orden infalible En cierta forma, este triste ser Este medio hombre Había escapado del yo Sumamente inteligente Pero sin libre albedrío Con todos sus útiles puntos ciegos ¿Y si hubiera sido adiestrado para defender el bien común? ¿Y si fuera un voluntario? Estoy hasta el culo del jodido pescado ¡Venga! 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 No te atrevas a tocar ese relé de señales Delta ¡Vale 10 veces más que tú! Estoy muy decepcionado Delta La destrucción de los activos de Fontaine se castiga con el despido inmediato ¿Lo quieres más claro? ¡Despedido! 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 Gracias a los nuevos plásmidos que estamos desarrollando en Fontaine Futuristics, todo es posible. El poder de los dioses es suyo y todos nuestros procedimientos son rápidos, indoloros y seguros. ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Nunca me habías sentido mejor! Los resultados están claros. ¡Inviertan hoy en plásticos! ¡Nunca me habías sentido mejor! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! Confuviarme... La fuerza... ¡Regálale! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro deseo era unir a una Little Sister a un solo protector Así que tenía que ser una niña prescindible por si la cosa fallaba Mientras fabricábamos ese vínculo, no podíamos permitirnos tener a los padres por ahí haciendo preguntas Por eso los orfanatos de Fontaine nos abastecieron y el procedimiento fue un éxito Si hubieras sabido que la niña era Eleanor, lo siento mucho No, 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 no No, 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 no No, 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 no Adam, Delta, un pinchacito en el brazo y hasta el más inútil se puede convertir en el trabajador del mes Deberías saberlo, mira a tu alrededor ¿Esto te suena de algo? El consumidor de Rapture está en deuda contigo, chico Aquí la cadena de montaje de plásmidos echaba humo Vamos a ver si sigue siendo competitivo Un paso al frente, bajo los focos Damas y caballeros, Fontaine Futuristics les invita a despojarse del escepticismo A abandonar sus bajas expectativas y a librarse de sus dudas Mientras les mostramos la serie de plásmidos defensa doméstica ¿Algún voluntario entre el público? Vamos, no sean tímidos ¿Qué tal usted, señor? Oh, no, está rígido Usted, señora, la de atrás, vamos, echémosle una mano, amigos Solo una voluntaria Vamos, caballeros Se pondrá nerviosísima estando sola allí arriba Vamos, todos Vamos, caballeros ¿Qué es la venda? ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Arguna! ¡Maldita! ¡Eso es espantoso! ¡Asombroso, hombre de sueño! ¡Unos aplausos para el sujeto Delta y el poder de los plásmidos, amigos míos! ¡Vaya, sujeto Delta! Parece que has eclipsado a un colega y ha venido, decidido a robarte el espectáculo. ¿Qué hará Delta ahora, amigos? ¡Sigues siendo un ganador, Delta! El viaje no era lo mismo sin ti. Si no fuese por el revuelo que has armado vinculándote a un monstruito desvalido, serías todo un orgullo para los alfas. ¡No! ¡Atención! ¡Suscríbete! Intemnización por cese, cancelada, beneficios rescindidos, yo, yo... ¡Suscríbete! 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 Acceso concedido. Saludos, Gil Alexander. Hola de nuevo. A estas alturas asumo que estás dispuesto a ayudarme a poner fin a mi vida. A cambio, he preparado una escolta de seguridad para ti. Ahora, hay un interruptor aquí que te permitirá acceder a los verdaderos laboratorios donde... te espera lo que queda de mí. No podrás esconderte mucho más. ¡Tóxico! Te tengo fichado sin respuesta. ¡Oye! ¡Es para lo único! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No tengo nada más ruso! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ah! 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 ¡No! 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 Ahora si no he olvidado los tiempos en que hacía negocios con esa gente, esa estación oxígena oculta una especie de pasadizo secreto que lleva abajo. Si Lam está escondiendo a Eleanor, será allí donde esté. ¡No! 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 Me temo que las luces me molestan mucho. Hasta que vengas, permanecerán apagadas. Localiza los interruptores, púlsalos y vuelve aquí para restablecer la energía, por favor. El doctor Alexander ha aceptado las dos medidas del proyecto nuevo utópico. Se convertirá en una especie de quimera ascendida, anfitrión de todas las mentes de Raptor, y accederá a su ADN con el Adam que hemos reunido. Y, a partir del trabajo de Suchon, he desarrollado un conjunto alternativo de restricciones conductistas. El doctor Alexander vivirá literalmente para fomentar el bien común. Su amor y su lealtad se repartirán equitativamente entre toda la raza humana. Llevo toda la vida soñando con eso. Sofía dice que el altruismo perfecto era solo una fórmula que espera que despejemos la X. La inteligencia y la conciencia no son lo mismo, afirmaba. Y, naturalmente, la conciencia del yo se convierte así en una obsesión. Así que, si pudiésemos eliminar mi percepción del yo y dotarme de la capacidad cognitiva de servir al bien común, podríamos crear al primer utópico. De este modo, según Sofía, se realizaría la utopía. Sofía y yo sabíamos que crear al primer utópico tendría un alto coste, amigo mío. Necesitábamos a alguien que contuviera todo ese Adam. Las mejores mentes de Rapture. Un sujeto voluntario, es decir, yo. Lo que has visto en ese tanque soy yo. Y me temo que a Eleanor Lamb le aguarda algo menos físico, pero no menos grotesco. Este tanque de fauna de las profundidades marinas es el modo ideal para deshacerse de mí. Pero antes debes conseguir plantas imbuidas de Adam para hacerme salir. Las babosas se alimentan de ellas y ahora es lo único que quiero, al parecer. He dejado una muestra aquí para que sepas qué debes buscar. Ya nos veremos, Delta. ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres sentarte en el gran sillón? ¡Pues ven a intentarlo! ¡Pues ven a intentarlo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Y para llegar a Eleanor necesitas la de Alex Magno. Lo primero es lo primero. Hay que inmovilizarlo. Busca las plantas que ha mencionado y tiendele una trampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es el fin de la serie Alpha. El mecanismo de vínculo ha funcionado demasiado bien. Esa chiflada de Tenenbaum mordió la mano de la compañía, devolviendo su condición humana a algunas de las niñas vinculadas. Otras, otras, sucumbieron a los splicers. De cualquier modo, el trauma fue demasiado para los protectores. Acabaron idos de furia o en coma. Podemos controlar sus agresiones suicidas como soldados de infantería. Y ya, hoy he visto uno arrodillado junto a un jardín de las recolectoras. No puedes andar correteando por los laboratorios en ese estado. ¡Te has metido con quien no deberías! ¡Desapare de los ojos! ¡Haz me mal! ¡Vamos, el paciente ha enloquecido! ¡Creíble! ¡Así no mejorarás! ¡Esto es... ¡Pobres! ¡Qué vida! Vagando y haciendo el papel de Daddy hasta que un splicer consigue liquidar a su sister. Y entonces, si el coma no acaba con ellos, enloquecen. Solo les queda gritar. No quería ofenderte, hijo. Será mejor llevarte con Eleanor de inmediato. Tu cuerpo comienza a deshacerse. El deseo de encontrar a Eleanor te llevará a la locura. O al coma. No tienes ningún derecho sobre ella. Tu diseño fue uno de los mayores pecados de Raptor. Pero insistes. ¿Por qué? No te levantes. No te levantes. No te levantes. ¡Sacrificio! ¡Todos debemos sacrificarnos! ¡Caridad diario! ¡Ay, madre de la barata! ¡Maldito sistema de seguridad, Inocuio! ¡Sacrificio! ¡Maldito sistema de seguridad, Inocuio! ¡Pero no hay dinero! ¡Sacrificio! ¡Maldito sistema de seguridad, Inocuio! ¡Bien! ¡No hay dinero! ¡Aquí lo hago! ¡Pen grecho! ¡Ayúdame a sujetar, Inocuio! ¡No hay dinero! ¡Aah! ¡No les acertame, no! ¡No les acertes! ¡Enocuio! ¡No les acertes! ¡No les acertes! ¡No les acertes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!